¡Gracias por ver el video! Raúl Ramírez Riva, en Contrastes. A mi amigo Raúl. ¿Cómo estás Raúlito? ¿Cómo te fue? Muy bien, Lucín. Ha sido un gran puente, un gran fin de semana, relajante. La lluvia estuvo pesada. Algunos amigos pasaron noches un poquito tensas. En un caso se cayó una pared y hubo que ir a ayudar, pero afortunadamente no hubo mayores agravos. Bendito Dios, porque sí como que tuvimos miedo, como que hubo el trabajo de evacuar algunas familias, sobre todo aquí por Calzada de la Presa y todo esto por donde está el hotel grande aquí que se hizo abajo del obraje. Y la verdad, yo sí quiero felicitar, digo, más allá de que no pasó nada, gracias a Dios, más vale pecar de precavido a que se te duerma el numerito y entonces tengamos problemas y familias dañadas. La verdad es que hicieron un muy buen trabajo, hicieron el Baby Vázquez como un módulo de, en vez de módulo del deporte, pues era como un lugar, un albergue para las familias. Finalmente no fue necesario, pero sí, vaya un reconocimiento, porque más vale, y yo en eso sí estoy de acuerdo, más vale pecar de precavido que se te duerma el gallo y tengas problemas con los ciudadanos. Y qué afortunados fuimos, de que el sábado ya no llovió, fue el sábado el día en que ya no llovió, ¿no? Sí, el sábado. Y entonces el domingo estuvimos más tranquilos y hasta la horita vamos bien, ¿no? Y parece que ya se levantó, vamos a ver, Bigón, la naturaleza. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera continuado esos dos días más, estaba fuera de control, hasta las carreteras ya estaban… No, no, estaba horrible y estaba todo inundada la parte alta y bueno, finalmente, según lo que yo pude investigar, porque primero se decía que era el bordo de Santas Marías y no fue el bordo de Santas Marías, fue un bordo particular, era un bordo clandestino, era un bordo que no se había dado a conocer a las autoridades y bueno, tuvo el problema y ahí se pasó. Pero yo creo que gracias a la limpieza del arroyo de Cachinches, gracias a la rehabilitación de bordos, que bueno, en todas las administraciones se hace ese trabajo precisamente para que cuando vengan los embates del problema fuerte del agua, pues puedan aguantar los bordos y no pasar consecuencias. Yo vivo aquí en la parte alta y sí te voy a decir que el cañón ruge, el cañón venía súper cargado de agua y yo no sé, el hotel que está pegadito a la presa, yo creo que ahí los huéspedes quedaron invitados a no volver, yo creo que sí hubo varias personas que se espantaron, pero sí, estaba bajando con mucha fuerza el agua. Sí, un poco más y se podría haber empezado a llevar estructuras de los puentes, peatonales, estructuras laterales. Es que yo no veo cómo construyeron ese hotel, todavía no lo entiendo porque el 98 nos queda clarísimo lo que pasó y sin embargo la construcción de este hotel pues apenas lo acaban de inaugurar hace unos dos años o cuando mucho. O sea, se supo perfectamente que ese es un paso de agua, o sea, tarde que temprano el agua reconoce su causa y tarde que temprano pues se genera este tipo de situaciones, pero bueno, gracias a Dios ya en este 2021 hasta ahorita no hubo daños que lamentar en el sentido de pérdida de vidas y ese tipo de cosas. Sí, algunas gentes sí se les mojaron sus cositas y la gente de la calzada Guadalupe, de la plancha Guadalupe, muchos comerciantes estaban guardando sus mercancías y sí, bueno, qué bueno, más vale prevenir. Sí, la vez pasada lo que pasó ahí fue muy trágico, entonces qué bueno que esta vez previnieron, pudo haber sido algo trágico, qué bueno que no lo fue y bueno, pues hay que volver a meter las cosas. Y bien, y un trabajo muy importante todos los trabajadores de DIF porque ellos estuvieron al tanto de ese albergue sin gente, pero los tenían ahí firmes y listos para lo que pasara y bueno, pues bien, estuvo bien esa onda. Yo estoy completamente acoso contigo en algo ahí que acabas de decir, los trabajadores del DIF o de presidencia, se lucieron los trabajadores, este fue, creo que fue un muy buen logro de la burocracia sanmiguelense, no creo que sea una medalla que se den de colgar los liderazgos, porque justamente... Sí, sí, porque tanto Josafat como Vero, como las cabezas, pues son las que están liderando y la gente de DIF, sobre todo, que es la que yo sé, la gente de protección civil, se entregan en cuerpo y algo. Sí, se lucieron por completo. Y también estaban los jefes ahí, entonces la verdad, hay que aceptar cuando las cosas las hacen bien y yo creo que desde mi punto de vista, bien viene el reconocimiento por ese sentido. Y ya que estamos en eso, pues se dio el grito, un grito... Mojado. Súper mojado, súper mojado, muy, muy tristón. Sin embargo, el piro musical del día siguiente fue una cosa hermosa, no sé si tú tuviste oportunidad de verlo o escucharlo. Bueno, lo transmitieron a través de las redes, pero nosotros a través del Canal 4, bueno, el grito lo transmitimos a través del Canal 4 y a través de Radio San Miguel, pero aquí en la casa de ustedes tuvimos la oportunidad de ver, porque hubo cohetes en muchas ubicaciones, entonces nosotros que estamos en la punta de la montaña, pues tuvimos la vista panorámica aquí en la casa padrísimo, lo vimos muy bonito y al día siguiente fue el piro musical, ese de pura música mexicana y todo. La verdad, eso también estuvo padre para mi punto de vista. Extrañamos el desfile, por supuesto. En el Canal 4, pues metimos el desfile de México, porque pues siempre todos los 16 de septiembre estábamos siempre, pues siempre listos para transmitir el grito, el desfile, perdón. Y bueno, pues ya, este, finalmente pues ya se acabaron ahorita todo lo que corresponde a las fiestas patrias, ya vienen las regionales y dentro de las regionales, bueno, pues esperemos que la naturaleza nos eche la mano y que no llueva tanto, porque sí, sí, sí alcanza a desnudirse, ¿no? Parece que vienen dos semanas de tranquilidad, dos o tres semanas de tranquilidad, y pues sí, ojalá que las fiestas regionales no tengan que sufrir lo que sufrieron las patrias. A mí, lo que a mí me pasó en esta temporada de fiestas patrias, y le mando un saludo a todos los que les haya pasado. Ah, sí, los corredores, los corredores pasados por agua, ¿verdad? Sí, no, es que salieron todos a mojarse, pero con mucho gusto. Yo lo que viví con muchos amiguelenses fue, los que trabajamos con el turismo, pues estuvimos trabajando bajo el agua, estuvimos trabajando, tratando de sacar adelante nuestras empresas, y hablé con varios restauranteros de la ciudad, y con todo, y que no les fue como hubieran querido, los sentí optimistas, unidos. Había mucha gente en San Miguel, había turismo. Lo que pasa es que yo creo que muchos, o sea, por ejemplo, las terrazas en el centro, pues con la lluvia, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y la lluvia, pues sí, afecta. Sí pega, sí pega. Hace que no sea tan bueno como pudo haber sido, pero bueno. Y Gonzalo González, el presidente municipal, pues yo creo que, y te lo voy a decir, yo que tuve la oportunidad de estar ahí, yo creo que es uno de los momentos más emocionantes cuando uno es presidente, el dar el grito de independencia, y yo creo que aquí Gonzalo, pues sí lo sintió, pero como que le faltó el furor que te da la gente. Yo me acuerdo que tuve yo, pues los tres años que tuve la oportunidad de darlo, era una emoción ver aquel jardín que no cabía un pelito más lleno de banderas. La gente, ajá, decías, mexicanos, ajá, no hombre, eso te lo contagia la gente. Y bueno, pues Gonzalo dio su grito, este, me encanta que siempre aquí Ignacio Allende es el primero de la lista, como debe de ser. Y creo que, pues un grito muy distinto, muy diferente, y este, y bueno, pues le tocó dar el grito. ¿La primera vez que lo da? No sé si la primera vez que lo da esta vez, o la otra vez cuando también fue interino, si le tocó dar el grito, pero yo creo que él estaba emocionado, porque es emocionante, es todo el protocolo anterior, y cuando sales del Palacio Municipal, y vas hacia la Casa de Allende, y tocas la campana. Ahí está el, se ve el ejército, y están los puentes, y están los corredores. Todo eso es, son muchos elementos que te emocionan. Y claro, aquí la gente, pues claro que faltó, pero, pero bueno, muchos estábamos viéndolo a través de Radio San Miguel y de Canal 4, y la verdad, este, es muy emocionante. Y luego los fuegos pilotécnicos también. Y esos con lluvia, sin lluvia, pero esos sí salieron muy padres. Pues yo creo que es una buena forma para él de cerrar estos periodos de ser alcalde interino. Quién sabe si la vida le vuelve a dar el lujo de ser alcalde, ser electo o interino, pero, pues yo nunca he visto que Gonzalo sea alguien muy expresivo, y veo el video ahorita de él, con la campana y la bandera, y confirmo que no es alguien que demuestre sus sentimientos, pero estoy de acuerdo contigo, ha de haber estado muy emocionado. Eso te emocionas porque te emocionas, ¿eh? Y los, los cuetes, preciosísimos. No es que más con esa parroquia de fondo. No, no, y con el verde, blanco y rojo estaba iluminado. Estaban muy bonitos San Miguel, la verdad, vale la pena decirlo. Y al día siguiente esa entrada de insurgentes, que apenitas y les dio tiempo, porque después se soltó un chubascón tremendo. Ay, no, y sí quiero mencionar a Toño Rayas, que ahora fue nuestro Allende, nuestro Ignacio Allende, que caminaba con una gallardía, y él iba con paso firme y seguro, y muy derecho, y muy gallardo. No, 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 maravilloso nuestro Ignacio Allende de la entrada de los insurgentes. Qué increíble. Sí, estuvo bonito, la verdad, estuvo muy bonito. Y bueno, pues ahora lo que estamos iniciando el programa este es con lo que acaba de suceder hace escasas dos horas, menos de dos horas. Hoy hubo sesión de ayuntamiento, la sesión ordinaria número 89 del ayuntamiento. Ah, perdón, que no hemos dicho ni los estos. No hemos dicho los números, ya nos habían hecho señas por ahí. A ver. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros televidentes que pueden mandarnos sus comentarios para que los leamos en vivo. Nos los pueden mandar a través del Facebook, Canal 4 SMA. Se meten al video, a la transmisión en vivo, y dejan su comentario adentro del video. Yo aquí tengo mi celular y los estoy leyendo. Por ejemplo, ahorita Pablo Tellez Pérez nos acaba de mandar un saludo. Saludo, Pablo. Te mando un saludo de vuelta, te mandamos un saludo de vuelta. También nos pueden contactar en el teléfono del estudio, 415 15 471 20, y en el WhatsApp del canal, no del radio, en el WhatsApp del canal, 415 167 07 08. Muy bien. Y bueno, estaba yo comentando que acaba de terminarse, de concluir como a las seis y media de la tarde del día de hoy, la sesión de ayuntamiento número 89, donde hubo cosas importantes que hay que decirle a la ciudadanía. Número uno, creo que algo que es muy importante, es que se aprobó el tercer informe del Estado que guarda la administración municipal. Eso es importante porque, bueno, entiendo que no se aprobó por unanimidad, obviamente, fue por ocho votos, pero pues tiene mayoría calificada, más que lo necesario, así que ya eso fue un punto muy importante. También hubo otro punto muy importante, Raúl, que tiene que ver con la comisión plural de regidores, que van a fungir como la comisión instaladora del ayuntamiento electo, y van a integrar también la comisión de la entrega-recepción. Esta es una comisión de cinco regidores, que es plural, porque así te lo manda la ley orgánica, y, bueno, pues ya quedaron por unanimidad, eso sí, electos. Está Humberto Campos Trujillo, como presidente de la comisión. Es de Nueva Leandro. Está María Reina González, que no sé quién es María Reina González. Sí, ese nombre a mí tampoco. Hace rato estábamos platicando y no me suena. Bueno, creemos que es una suplente de una regidora panista, pero no estamos seguros porque no nos suena el nombre. Y hoy no estaba tampoco en la sesión. Esa María Reina González, entiendo que debe ser la suplente de Luz María... Ajá, de Luz María... ¿Cómo se llama? Luz María... Bueno, que... Gutiérrez, Gutiérrez Tobar. Ella, esta señora María Reina González, es la secretaria de la comisión. Y luego están tres vocales, Cristóbal Olvera, Pavel Alejandro Hernández, y Elio Huescar Bastién Partida. Son los tres vocales, son los cinco integrantes de esta comisión instaladora. O sea, ellos están obligados a que en la sesión de instalación, que sea la primera sesión del 10 de octubre, ellos entregan, digamos, físicamente, que ya ni es tan físico, porque pues todo está digitalizado, ¿no? Pero es así como que llevan sus cajas y todo el rollo, se hace todo el show en esa comisión instaladora, que es donde toma protesta el nuevo ayuntamiento. Y también son ellos los encargados de la comisión de entrega-recepción. Hay que decir que es un momento solemne, porque a mí me tocó ir a la, cuando salía, el ahora presidente electo, cuando salía de su primera presidencia, me tocó ir a ver la sesión de instalación de Ricardo Villarreal. Estuve ahí en el público y es un momento interesante porque permiten que entre y entran cargando una caja y la entregan. Es toda esa solemnidad. Es solemne. La caja bien podría traer papeles cortados, pero esta solemnidad de te estoy entregando el estado actual del municipio. ¿Cómo se encuentra el municipio? A ver si sí hay algo que entregar, a ver si hay recursos para pagar la nómina. A ver qué entregan, porque a lo mejor le van a entregar un montón de expedientes y de convenios y de contratos. ¿Y el dinero? Pero de cuentas o por lo menos de saldos en las cuentas. ¿Puede que cuentas sí haya? Ahora, ¿tendrán saldo? Digo yo. ¿Quién sabe? Ahí sí hay que ver. Vamos a ver la comisión que va a recibir en la entrega-recepción. A ver cómo les dejan la situación. También déjeme decirle que… Ah, bueno, pues la nota gorda, la nota gorda, porque bueno, hubo algunas otras cositas, pero la nota gorda, digamos, es que Luis Alberto Villarreal García expuso para conocimiento del Pleno del Ayuntamiento la terminación de su licencia para separarse del cargo como presidente municipal, por lo que a partir de este 22 de septiembre del 2021 se reincorpora a sus labores. Hoy estamos 21, o sea que el día de mañana, a partir de mañana, se reinstalan el presidente municipal electo, el constitucional, quien es Luis Alberto Villarreal García. Y le quedan muy poquitos días. 15 minutos, más o menos. Los últimos 15 minutos del partido. El tiempo extra. El tiempo extra. El 15 minutos. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención, evidentemente, me queda claro que es el que va a dar el informe, ¿no? Y para eso regresa. Pero, pero bueno, no sé, muchos, muchos me han comentado que si va a traer un as bajo la manga Luis Alberto, porque todavía no sabemos si se pronunció la sala de Monterrey, el tribunal de Monterrey, que es el que tiene que dar la última palabra en todo esto de la impugnación y entonces hay quienes especulan que tal que ya trae, que él ya trae información, eso dicen unos, otros dicen que llega solamente a darle el informe, muchas gracias por participar y hasta pronto. otros dicen que va a venir a poner a cada quien en su lugar y a terminar su administración y obviamente pues ir a dar el informe. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es un momento muy especial en la vida de Luis Alberto, fue, recordemos, diputado federal primero, primero fue suplente diputado federal. Suplente de Armando Rangel. De Armando Rangel, luego fue diputado federal ya. Diputado propietario. Los que no se acuerdan de él en esa época se veía muy distinto a como se ve ahora, era una persona muy distinta incluso. Estaba muy jovencito. Sí. La verdad estaba muy joven. Era otra persona pero hubo un cambio muy fuerte justo entre esa diputación federal y cuando se hizo presidente municipal hasta se veía más alto, se veía más gallardo y salió a conquistar. ¿Cuándo era presidente municipal? Cuando fue candidato a presidente municipal. El cambio fue enorme. su campaña fue muy ruidosa y hablaba con una injundia. Y aún así no logró ganar por mucho. Me acuerdo que Manuel Rosa se le acercó bastante. Sí. Y luego después de presidente municipal fue otra vez diputado federal me parece. Fue senador. Y luego senador. Fue senador. Fue primero senador y luego diputado federal. Sí. Coordinó la bancada del PAN que es probablemente Es uno de los puestos más altos de la política partidista por así decirlo. De la historia reciente de ser uno de los aniguelenses que más lejos ha llegado. De la historia total no porque tenemos al nigromante y demás pero de los recientes pues coronador del PAN pues sí no es poca cosa. Luego tuvo ahí sus problemas con algunas filtraciones y algunas crisis de comunicación y ahora regresa para ser alcalde para replantear quizás su estrategia para seguir adelante en su carrera política y se encuentra con esta elección y esta elección creo que Sí. Bueno yo me acuerdo que en el Estado siempre decían es que ese güero no pierde candidatura que se mete y candidatura que gana no pierde y no pierde y no pierde y ahora esta vez le tocó perder Alberto que es muy duro para cualquier político y para cualquier persona o sea cuando uno contiende pues tú contiendes para ganar nadie contiende para perder y evidentemente cuando pierdes pues sí es doloroso pero hay que aprenderte las derrotas ahorita hay que ver la posición en la que vuelve Luis Alberto porque Luis Alberto tiene que demostrarle a la ciudadanía que entiende lo que pasa y y que acepta lo que pasa o sea no queremos un San Miguel confrontado ni queremos un San Miguel de pugnas y de gritos y sombrerazos esperamos que el que llega y el que se va tengan la civilidad suficiente lo dudo pero bueno lo espero la verdad y por el bien de los San Miguel la verdad es que si no vamos a tener tres años muy complicados y vamos a ver pensando que no no haya un as bajo la manga que tenga nada que ver con esto de las impugnaciones yo creo que eso ya está más muerto que Cleopatra no lo sé sería muy sorprendente que ahorita hubiera un as bajo la manga pero quizás quizás hasta el 30 de septiembre ¿no? y recordarle a la gente que el as bajo la manga no sería que él sea el presidente siguiente sino sería que hubiera otra vez elecciones exacto entonces bueno pues además habría que someterse otra vez a un proceso electoral claro la gente está cansadísima ahorita no creo que nadie quiera hablar de elecciones pero a ver qué sucede aún así yo creo que este informe para Luis Alberto es muy importante creo que creo que es una quizás va a ser su última oportunidad de rendir cuentas si es que toma este momento en su vida como un momento para retirarse o quizás o quizás va a ser el parteaguas para algún futuro un futuro donde donde de los aprendizajes de los errores de estos últimos años quizás pueda plantear una estrategia distinta para volver a querer lograr sus sueños políticos quién sabe pero históricamente en San Miguel es un buen momento para analizarlo está rico ver las texturas de por qué está pasando esto exacto y aparte ver los matices porque no todo en las administraciones es blanco blanco o negro negro o sea todo tiene un matiz siempre hay cosas positivas siempre hay cosas negativas en todas las administraciones pero creo que bueno el próximo martes espero ya tener mucha más información es que se acuerdan que les dijimos que íbamos a entrarle desde este martes no nos sueltan prenda no nos sueltan prenda y no hemos tenido todavía la información vamos para no especular información más más oficial por así decirlo este y espero que la próxima semana podamos darles por lo menos algunos highlights porque vamos a tener el 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 contrastes y al día siguiente va a ser la el informe no prácticamente entonces este bueno vamos a estar festejando a nuestro santo patrón no el próximo el el próximo martes es 28 al día siguiente va a ser 29 y luego dos días después va a ser el 30 que es el día del informe que es como como se quedó ya planteado y aprobado en la sesión pues tenemos algunos comentarios a ver Alejandro Castro nos manda saludos Alejandro te mandamos un saludo los que no se acuerden de Alejandro él fue un aspirante a candidato independiente de la elección pasada luchó y luchó y luchó por sus firmas pero no no fue nada fácil aún así hizo un gran esfuerzo y es una persona que anda pugnando allá afuera haciendo su lucha Patricio Espinosa Tobar gracias por compartir nuestras tradiciones un saludo a Lucy Patricio creo que es día de tu aniversario oí el chisme en Radio San Miguel me dijeron ¿en cuál estamos aquí? este acá en el donde estamos los dos para felicitar a Patricio este esa mira me dijeron que era día de tu aniversario matrimonial decía don Manuel que se matriamolaron ay pues que padre que ya cumples otro año más de matriamolado te mando un abrazo con mucho cariño y otro que ama las tradiciones a diesta y fin nos dice José Antonio Cervantes sin duda Luis Alberto es un líder el municipio progresó en su aspecto lo embelleció ¿qué otro presidente lo ha hecho? esta vez perdió por pocos votos pero perdió una batalla no la guerra bueno pues ahí están las personas que están todavía pugnando por una carrera política de Luis Alberto es que es como en todos los todos los políticos tienen su lado oscuro y su lado claro y tienen quien los quiere quien los obvien porque siempre esa es una de las características de los políticos que son controvertidos y aquí nos dice una persona dice no tengo nada en contra de los comerciantes de la calzada Guadalupe pero lo correcto es reubicar ese comercio presidente que lo haga se sacará un 10 y si te acuerdas que a esos comerciantes de la calzada Guadalupe los puso temporalmente Don Chava en esa en esa ubicación porque iba a reconstruir el mercado y iba a ser una cosa grande y maravillosa al final se quedaron ahí no y se hizo el mercado de San Juan de Dios pero ya como que se duplicaron los puestos y entonces se llenó el mercado de San Juan de Dios y ya nunca se quitaron de la calzada Guadalupe que es un hecho que están en una zona de riesgo ellos también lo saben entonces bueno pues si el comentario es muy atinado y creo que si si tiene mucho de cierto si si hay que acordarnos lo que pasó en los 90 y quizás tu estabas muy chiquito era 98 yo estaba yo estaba todavía en la primaria en la Fray Pedro y me acuerdo mi mamá era la presidenta de padres de familia entonces nos hablaron las madres y nos fuimos íbamos mamá el papá y yo el papá estaba de visita aquí en San Miguel nos fuimos los tres y no podíamos pasar porque es que el río que era una era una cosita chiquita en un día se hizo anchísimo lo que es hoy anchísimo pero llegaba el agua a las paredes detrás de la de la primaria o sea y las pobres madres estaban en el segundo piso de su casa todas rezando y nadie podía pasar quién sabe cómo le hicimos y pasamos a saludarlas a dejarles unos víveres a tranquilizarlas hacían swings pero sí me acuerdo no yo yo me acuerdo que desde la madrugada Javier mi esposo y yo este nos hablaron de protección civil para decir que toda la colonia Guadalupe estaba peligrando porque era día de alborada estaba la gente acá en la chorcha de la alborada y que ya está y esperando los puetes y no es que entonces la mitad de la gente estaba acá y la otra que estaba en su casa cuando entró el agua pues se quedaron incomunicados y yo me acuerdo que vivía la tía fina en la colonia Guadalupe entonces me dijo Javier vamos por mi tía fina y ahí ya ándale la tía fina y ahí vamos por la tía fina y apúrale tía fina no no y se vino con todo y las jaulas de los canarios y los pajaritos y el perrito y el quién sabe que ya ahí venía la tía fina con todos me acordó muchísimo de la familia Burrón que bueno estoy hablando de hace 50 mil años pero sí nos venimos con la tía fina aquí a nuestra casa que está en la punta del cerro nosotros no corríamos ninguna ningún daño ni ningún peligro y desde mi casa vivimos como entró todo el agua y sí fue horrible horrible Fox era gobernador y me acuerdo que su helicóptero estuvo volando ese día no venía mucho San Miguel me acuerdo que los saniguelenses se quejaban de que el gobernador no le gustaba venir pero ese día estuvo el helicóptero dando y dando vueltas y todo un evento sí pero bendito sea Dios que que este fin de semana no pasó nada y esperemos en Dios que que no pase no pase en los próximos fines porque sí sí está peligroso en todo el país se está lloviendo mucho y sí se sabe de Querétaro ha tenido gravísimos problemas el estado de Morelos también hay damnificados qué sé yo entonces sí sí se ha puesto medio feo oye y algo que pasó también en Guanajuato esta cuestión del terrorismo esta cuestión de la bomba que le dieron a un dueño de un restaurante en Salamanca digo casi nosotros no tratamos temas estatales pero este yo creo que sí valdría la pena comentarlo Raúl por la trascendencia que tiene y por lo que debemos de aprender los ciudadanos de todo el estado para los que no hayan no se han enterado de un restaurante en Salamanca que se llama barra 1604 me parece y estaban festejando al gerente era su cumpleaños estaba al lado del gerente uno de los socios del restaurante y todo el equipo se acaban de tomar la foto y pues llegó alguien con un regalo en una caja la caja contenía una bomba y la bomba le quitó la vida al gerente le quitó la vida al socio y al que entregaba la caja al mensajerito no le quitó la vida pero está sumamente le desgració la vida como a 5 o 6 personas inicialmente se habló de un acto terrorista me parece que fue un muy mal acierto de parte del estado del gobierno del estado decir que era un acto terrorista ya salió el gobernador a decir que no que no era un acto terrorista él mismo dijo que era un acto terrorista pero eso él no se da cuenta de lo que implican esas palabras porque le manda un mensaje no solamente a la federación a Estados Unidos a la Unión Europea que bueno hasta el mismísimo Joe Biden y todo dijo a ver como que está habiendo terrorismo en nuestro país vecino o sea tendremos que hacer otras políticas otras formas de tratar a nuestro vecino y ahorita ya reculó Diego si no ella dijo no no bueno no es terrorismo pero la verdad es que dicen cosas que después no miden la trascendencia y la consecuencia de las cosas yo vi yo vi el pleito que se echaban en el senado la fracción del pan contra la fracción de Morena y los panistas lo que decían es terrorismo y por ende es responsabilidad de la federación y lo que decían los morenistas es no no es terrorismo es extorsión y por ende responsabilidad del gobierno del estado y creo que ahí está el error lo politizaron lo politizó sobre todo el gobierno del estado en lugar de simplemente hacer lo que tú y yo hemos dicho muchas veces evaluemos al fiscal y decidamos si cambiamos al fiscal claro mira y esto de que entre terrorismo y entre extorsión hay que explicarle al público que se piensa que una de las líneas de investigación es que esto fue producto del crimen organizado o sea que estas personas del crimen organizado ya le habían pedido piso 50 mil pesos mensuales no semanales semanales 50 mil pesos semanales al dueño del restaurante imagínate lo que tienes que ganar para darle 50 mil pesos a sus amigos y como se negó que por ahí decían que por ahí venía la situación sea lo que sea Raúl que miedo que miedo que en Guanajuato estén pasando estas situaciones qué miedo que nuestro fiscal siga en babia sin dar resultados claros qué miedo que nuestro gobernador haga comentarios así tan ligeros que decir que es terrorismo implica un cambio total en la política exterior vamos de los países hacia México porque no puedes tener una relación normal y como la llevamos en este momento si estamos catalogados como un país terror que tiene terrorismo o sea invasen a Estados Unidos que con todo lo del 11 de septiembre y todo esto ha sido una pesadilla además si Estados Unidos cataloga a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas el derecho estadounidense les permite entonces ya enviar operativos encubiertos a atacarlos lo cual es una gran invasión de la soberanía cuando entró Andrés Manuel en sus primeros meses la gran discusión fue esa que si Trump iba a nombrarlos o no los iba a nombrar y fue Andrés Manuel a parar todo no, no, no esperen que no se meten no se metan aquí esta es la soberanía mexicana y que tiene razón muy mal acierto de parte muy mal este tino de parte de Sinué ojalá que tenga asesores que le expliquen estas cosas antes de que se ponga a decir lo primero que le viene a la cabeza es correcto oye ya son las 9 de la noche con 6 minutos te parece si nos vamos a un cortecito a un corte de estación y regresamos en un momentito estamos en contraste señoras y señores no se despeguen no se puede ir al baño así onda rapidito y se regresa luego luego porque tenemos segunda parte del contraste es muy buena antes el andador era un espacio feo y oscuro ahora mis hijos pueden jugar y divertirse cambió totalmente y luce muy bien con el programa embelleciendo mi colonia rehabilitamos espacios públicos así las familias conviven en un ambiente de armonía y paz fortalecemos el tejido social Secretaría de Desarrollo Social y Humano Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Atención el Gobierno Municipal informa como parte del programa de reactivación económica ya abrimos la ventanilla única para el programa de regularización de usos de suelo solicita tu cita en el centro de atención 415-152-9605 llama de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde es un trámite gratuito solo llama y solicita tu cita no lo dejes para después el plazo termina el 30 de septiembre México nació por los valientes los rebeldes los que se levantan y luchan México es libre por quienes consumaron la lucha por quienes no se quedan calladas por ellas y ellos ¡Que viva México! a 211 años del libre 200 años de la consumación de la independencia que no se nos olvide aquí en Guanajuato aquí nació México Guanajuato Grandeza de México Secretaría de Gobierno Las inversiones extranjeras no llegan solas por eso hay que ir por ellas en un par de semanas en un par de semanas de gira por Europa el gobierno de Guanajuato logró que empresas líderes en los sectores automotriz y aeroespacial aumentaran su inversión en más de 446 millones de dólares Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Guanajuato Grandeza de México ¿Cómo reportar una fuga en la vía pública? Contacta al Zapasma llamando al 415-246-41 o en nuestras redes sociales nos vas a indicar nombre de la calle algún número de referencia colonia y tu nombre así de fácil es reportar una fuga para brindarte un mejor servicio Zapasma Muy pronto tendremos más Guanajuato en Europa y más Europa en Guanajuato Con la llegada de más de 446 millones de dólares de inversión de Europa se van a generar más de 5500 empleos Las empresas de clase mundial confían en Guanajuato porque confían en su gente Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable Guanajuato Grandeza de México Yo no venía mucho al parque estaba muy triste la zona ahora aquí puedo ejercitarme platicar con las vecinas y se respira aire fresco Con el programa Embelleciendo Mi Colonia rehabilitamos espacios públicos así las familias conviven en un ambiente de armonía y paz fortalecemos el tejido social Secretaría de Desarrollo Social y Humano Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Guanajuato se encuentra en una región sísmica del país es por ello que los temblores no son anormales aunque sí poco frecuentes por lo tanto si tiembla debes conservar la calma ubicar una zona de menor riesgo no usar elevadores localizar una ruta de evacuación alejarte de ventanas terrazas o lugares con objetos que puedan caer busca información en fuentes oficiales y no propagues rumores y recuerda no corro no grito no empujo Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Antes por aquí ni pasaba había mucha tierra ahora la calle está pavimentada podemos caminar sin ningún problema quedó a todo dar Con el programa Embelleciendo Mi Colonia rehabilitamos espacios públicos así las familias conviven en un ambiente de armonía y paz fortalecemos el tejido social Secretaría de Desarrollo Social y Humano Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Listo ya se sentó señora señor ya se trajo el cafecito ya ya están bueno pues ya estamos de regreso aquí en el contraste Raulito ya tenemos algunos comentarios del público que ahorita nos llegaron aquí a través de del teléfono de no sé si fue del teléfono del WhatsApp pero dice Miguel Ángel Muñoz si es terrorismo y si por eso Estados Unidos tiene que intervenir que lo haga pero que alguien nos ayude porque los criminales están imparables wow que comentario tan fuerte pero cuánta razón tiene sí siempre tratamos de de tener intocable nuestra soberanía pero la el problema aquí es que ya están siendo rebasadas las autoridades pues mira lo que está pasando aquí el general el general el general presentó digo hablando ahorita de cuestiones de seguridad presentó su renuncia después después de no estar aquí dos meses además o quién sabe cuánto tiempo no había estado bueno de no estar dos años o sea la verdad es que muy pocos sanmiguelenses tuvieron la suerte de haberlo visto en algún momento al general porque el general siempre nos dijeron que era el secretario de seguridad de San Miguel de Allende pero la verdad es que creo que yo lo vi una vez cuando inauguraron el C4 pero fue una persona que decía es que a él no le gustan las cámaras no te tienen que gustar las cámaras no es para que vayas a todos los noticieros pero es para que se te vea por lo menos caminando en la calle hablando con la gente viendo su equipo su gente estando al tanto del problema de seguridad tan fuerte que tenemos en San Miguel y bueno y dicen que la renuncia tuvo que ver por cuestiones de salud es la versión oficial ¿tú qué sabes? pues los rumores es que más bien quiere regresar a Aguascalientes que es donde él tuvo trabajo antes de estar aquí en San Miguel y que estuvo hoy estos meses tratando de conseguir el puesto el hueso el hueso de seguridad pública en Aguascalientes ya veremos en próximos días si lo obtuvo porque pues estas noticias viajan rápido y pues obviamente se va también porque pues yo creo que trae una corporación muy dividida sabemos muy bien que ahora que pasó lo de protección civil o del accidente que tuvieron se dividió todavía más la corporación y me parece bueno pero eso no es nuevo la corporación o sea los de seguridad con los tránsitos con los de protección civil siempre han tenido como muchos conflictos aquí lo más grave de todo es que este tema tan delicado esté puesto en manos de una persona que no tiene el contexto de San Miguel eso es lo que a mí siempre me ha preocupado y siempre lo hemos comentado ¿no? como que ese puesto sí es muy importante de que se conozca perfectamente a los elementos aquí los mandos el alto y los mandos digamos superiores pues venían de fuera entonces la verdad es que estaban tan alejados de la ciudadanía no sé ustedes qué opinan pero sí creo que ahí vamos a ver ahora quién quién entra en la nueva administración pero bueno esperemos y si es cierto que está enfermo y todo este asunto que manejaron pues ojalá que se recupere el señor Luis G. Arellano dice la pirotecnia fue un poco reducida en este grito y sí estoy de acuerdo le faltó al presi el dar el grito como que le faltó sin hundia yo creo que sí le faltó esa inyección de adrenalina que te da la gente este y que y yo no sé si faltó pirotecnia porque te digo por lo menos el día del grito estaba dividida en muchas locaciones entonces eso está padre porque como la gente no estaba en el centro pues la gente de la San Luis Rey tuvo chance de ver de ese lado la gente de la colonia Guadalupe la gente de nosotros que estamos aquí en el obraje la gente de distintos lados la gente de la parte alta también tuvo entonces la luz en el fraccionamiento la luz también se veía en cohetes entonces eso está padre porque no necesariamente tienes que estar en el jardín para disfrutar de los cohetes sí 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 la verdad eso eso fue un buen acierto en esta época de COVID nos dice José Antonio trabajé en el desplante de la construcción del Hotel Acqua antes hotelera Santa María del Obraje les comenté a los dueños que si habían hecho les pregunté que si habían hecho un análisis estadístico de las crecidas del agua del arroyo les comenté que era mucho dinero que iban a invertir y que deberían de hacer ese estudio y me despidieron y luego ya pasó lo de la inundación pues bueno pues sí es el comentario que quién sabe quién se le ocurra hacer su casa en arena en lugar de hacerla en piso sólido pues bueno lo que pasa lo que pasa es que retas a la naturaleza ¿no? te crees muy Juan Camaray vamos a ver cuánto les dura yo no quiero ser ave de mal agüero ni quiero desearles el mal a nadie simplemente no te pongas en el cauce del arroyo porque pues el día de mañana tarde que temprano te va a llevar te va a llevar el arroyo completamente no te lleva la tostada te lleva el arroyo entonces bueno pues el que busca encuentra vamos a platicar también que hubo el tema este de las periodistas que finalmente el presidente municipal les dio su disculpa por se acordarán queridos televidentes y rabia escuchas que hace unas semanas la procuraduría de derechos humanos de Guanajuato le dijo bueno emitió sentencia por así decirlo resolución de que Luis Alberto Villarreal cuando era presidente había violentado el derecho de libertad de expresión de dos periodistas y le pidieron al municipio que hiciera una disculpa pública Luis Alberto en Twitter hizo un desplante se enojó el municipio se quedó callado no dijo nada respecto de eso creo que la sentencia decía el presidente municipal de San Miguel de Allende cometió agravio ante periodistas por lo que esta procuraduría emite la sentencia de que se dé una disculpa pública no menciona el nombre del presidente porque acuérdate que en esas instancias no son las personas son quienes sostentan el puesto que Luis Alberto reaccionó inmediatamente cuando supo del pronunciamiento de la procuraduría y dijo pues yo no la acepto y me vale y no sé qué no sé qué tanto y no sé qué sin embargo el presidente interino que era Gonzalo tuvo a bien aceptarla y él darla que las muchachas no estaban nada contentas porque ellos hubieran querido que fuera Luis Alberto pero bueno pues obviamente Luis Alberto así el colmillo mira de este tamaño que como mamut va dejando huella bueno a ver pero otra rayando el piso pero otra vez este dejando viendo las texturas de lo que se dio en un inicio la presidencia municipal no dijo nada y tenían que haber contestado rápidamente no lo hicieron bueno aceptas o niegas aceptas o rechazas el pronunciamiento de la procuraduría esa es la la obligación del municipio o sea tú tienes que o aceptar la recomendación o rechazarla y ahí fue donde creo que se pero tienes un término de días y se excedió el término y entonces se habló de que la procuraduría iba a presentar esto en el congreso para que el congreso fuera el que se pronunciara y ahí pasó algo muy interesante el presidente del pan estatal hizo un pronunciamiento dijo hay personas que se sienten intocables y hay que recordar que aquí no hay intocables algo similar palabras más palabras menos y al siguiente día inmediatamente Gonzalo le dijo y se me hace que es el pan recordándole a su militancia que ya gobierna que hay instituciones que creó el pan y que se tiene que respetar lo que digan esas instituciones entonces pues sale ya Gonzalo a dar la disculpa inmediatamente se filtra bueno estos días ya se había filtrado un poco pero se termina de filtrar justo después de la disculpa se filtra que Luis Alberto viene de regreso hay una lectura que hay personas que le están dando no la comparto por completo de que el regreso es un enojo porque se aceptó la disculpa yo creo que su regreso tiene muchas otras cosas pero sí creo que juega un poco en la mentalidad de Luis Alberto va a ser muy interesante ver si hace algún pronunciamiento al respecto en cuanto sea presidente o si incluso sucede algo durante su informe al respecto de la disculpa si es cierto Antonieta quien le mando un saludo y Ana Luz que también estaba bueno las dos periodistas que fueron violentadas les dan un saludo a ambas estaban enojadas porque ellas querían como sangre sudor y lágrimas ellas querían como que la cosa fuera más dramática que se hubiera puesto más y como que el que otra vez hablando del carácter de Gonzalo González muy tranquilo lo trae escrito dice exactamente y exclusivamente lo que tiene que decir ni más ni menos y como que les ves las caritas a las dos periodistas como que y ya eso era todo o sea y le dice a la a la maestra de ceremonias porque la maestra de ceremonias le da la voz antes de la disculpa que daba el presidente y entonces dice ella pues sí hoy yo quiero agradecer a ver qué es lo que va a decir el presidente no sé qué pero a mí me dan la voz después de lo que diga ¿no? o sea eso me hizo gracia dije no ella quiere carrilla ella quiere que haya hablando de Antonieta y creo que su petición y esa petición me gustó y lamentablemente no va a suceder pero la petición de ellas era si ya se aceptó que violentó la libertad de expresión no debería de regresar estos últimos días me parece una petición válida pero que quien tuvo que haberse en todo caso pronunciado es la procuraduría y no lo hizo eso no está en la resolución entonces bueno pues muy válido que lo hayan que se hayan quejado al respecto yo sí creo que un presidente que violenta la libertad de expresión y que ya quedó comprobado pues poco tiene que hacer como presidente si es un puesto que está fiscalizado todo el tiempo por la opinión pública pero este pero así son las cosas y al final sigo disculpa yo lo que digo es yo yo digo a Ana Luz ni la conozco la verdad a ella creo que nunca he hablado con ella a Antonieta claro que sí la conozco aquí hay un juego o sea hablando claro y te digo porque yo he estado como en los dos puestos cuando fui autoridad claro que tengo mis detractores medios pseudo periodistas porque yo no creo que sean periodistas los que a mí me tocaron en aquel tiempo porque no un periodista es alguien que busca la verdad es alguien que busca ser objetivo y hay quienes ostentándose como periodistas te extorsionan y llegan y te dicen a ver tú presidente si no me das tanta lana al mes yo te voy a estar tirando siempre hay problemas en una administración siempre hay errores siempre hay situaciones y todo pero si tú le das dinero al que viene a extorsionarte entonces va a hablar puras cosas bonitas y si no le das dinero entonces te va a estar agrediendo y va a sacar puras cosas negativas yo creo que mucho de esto tuvo que ver en esta situación de que no hubo un arreglo entre el presidente y las periodistas y creo que se dio una situación si este yo digo ya lo dijo la procuraduría yo quien soy para decir que no si se dio un tute ahí por decirte y este pero un presidente un presidente si tiene un poder muy grande para poder reprimir porque yo también jugué el papel te digo tanto de presidente que tuve mis periodistas detractores como de un presidente que se sintió agredido por nosotros como periodistas y también fue este muy muy violenta la situación de que bueno me mandó cortar hasta el agua sí o sea son situaciones que sí como periodista estás en riesgo que sí en este país claro que falta mucha civilidad y mucha educación y mucho respeto no solamente para el gremio de los periodistas para todos los gremios para los policías para los trabajadores de limpia para los trabajadores del municipio muchos que llegan a los puestos se crecen tanto Raúl que le hablan a la gente con pura grosería con pura mentada de madre les faltan al respeto les dicen horrible y la verdad mucha gente se aguanta pues porque tiene que cobrar y tiene que llevar dinero a su casa pero si pudiéramos sentenciar a cuántos presidentes alcaldes o jefes y también de la iniciativa privada que cuando tienen un poquito de poder se dedican a destruir a sus empleados o a a insultarlos y todo eso se da de los dos lados se da de los dos lados yo lo que comenté la otra vez desde que salió es que esto de la procuraduría la verdad no sirve para nada sirve para sentar un precedente porque esto ya se había dado ahí en la luz lo pone como si fuera la primera vez que no esto ha pasado en muchas administraciones varias veces ojalá esto nos nos tocara tanto a los políticos como a los periodistas y como a los trabajadores de la comunicación hacer un poquito más civilizados hacer un poquito más objetivos y si eres realmente periodista hacer tu trabajo como se le pero que no te muevan otros intereses yo creo que eso que dices de la diferencia de poder es como una bota peleándose con una hormiga el periodista en este caso es la hormiga casi siempre porque no es el dueño del medio el dueño del medio como por ejemplo el dueño de la M el dueño del Sol del Bajío obviamente van a tener muchas herramientas y amistades para poder batallar contra un presidente municipal o incluso un gobernador porque son periodistas por cierto Antonieta trabajaba en el Sol del Bajío en ese momento y el Sol del Bajío es un medio de mucha historia pero pero cuando tú estás como periodista reportera y ahí están los policías y este es su jefe y el jefe te quita el celular y te avienta tú sí yo sí creo que tú sí sientes pero no es ese no es el inicio de la bronca ah lo sé la bronca viene de mucho más atrás pero es la bota como se dieron las cosas para llegar a ese momento que eso es lo que no se habla en la sentencia pero es un momento no las estoy disculpando ni estoy disculpando al presidente solamente te digo que nosotros Javier y yo fuimos víctimas de una demanda de daño moral por parte del del presidente en turno simplemente porque el señor se sentía con poder y quiso hacer pedazos y tuvimos que afrontar como Aguilar Camín está afrontando sus sus denuncias de de muchos políticos grandotes también con con periodistas que les molesta lo que dices pero cuando tú tienes la verdad ganas en esta en esta situación nosotros ganamos en aquel daño moral que tuvimos nosotros nuestro pleito con este presidente nosotros ganamos la denuncia pero esa silla fue de daño moral y de no fue de procuraduría de derechos humanos esta ya fue de 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 denuncia de adeveras aquí la situación es que ni ellas son tan buenas buenas ni él es tan malo 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 que bueno que ellas buscaron pelearon y no solamente porque son mujeres porque también hay hombres periodistas que son violentados violentados bueno los sicarios no les importa si son hombres o mujeres están matando periodistas por todos lados les vale entonces si hay que llegar hasta el final de de los hechos y y que bueno que en este caso bueno si se probó aquí lo que quedan entre dicho es el actuar del que realmente lo perpetró que todo mundo lo sabe ¿no? vamos a ver como dices ahora que regrese a ver qué ¿no? y el daño yo sí creo que esto rezarse el daño un poco se van a sentir un poco mejor es que yo creo que ellas se quedaron con ganas de más como que yo la veía ayer y le decía bueno yo vi apenas ayer vi yo en el internet pero le decía tú no estás exonerado Gonzalo porque tú te callaste la boca porque tú no sé qué tú lo permitiste no sé qué o sea él ya había dado su disculpa pública Gonzalo con toda su tranquilidad y sus palabras muy bien escogidas muy mesuradas perfecto él cumplió con el requisito y luego Antonieta le dice pues yo te agradezco que hagas la disculpa pero tú no te exonero porque tú te quedaste callado porque tú no dijiste nada porque tú permitiste quién sabe qué entonces como que ya buscó pleito y el presidente se quedó así y luego le dieron el micrófono a la otra persona a Luz sí y ella fue más fue más fuerte Antonieta como que Antonieta quería y bueno yo creo que fue un éxito el que lo hayan logrado el que al final de cuentas sí se dio la disculpa pública vamos a ver ahora con el informe vamos a ver igual si Luis Alberto va a dar el informe vamos a ver cómo se van a poner las cosas y vamos a ver a lo mejor hay interpelaciones esto va a seguir sí parte del show dice Don Roque Ramírez saludos qué buen programa dice Don Roque saludos Don Roque Don Roque un saludo hasta su casa nos encanta el cotorreo pero también nos encanta que ustedes estén participando y a ver quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo al final son dos mujeres y sean mujeres o sean hombres o lo que sea sí es es una diferencia de poder muchísima es una diferencia ¿cómo te sentías tú cuando cuando les pasó eso a ustedes dos y les llegó la demanda de un presidente municipal con todo y que tú eres de las personas que tienen bueno que yo sé que tienen más que apechugan de la mayor manera o sea que aguantan como decimos en el barrio o sea que aguantan vara fuerte y aún así te va a ver te va a ver pegado te simbra te simbra y eso eso es esa es la parte tan injusta que cuando tienen ese poder porque no se van a atrever a hacer esas cosas después solo es cuando tienen detrás a su policía cuando tienen detrás a su manto y ahí pues es donde yo creo que está muy bien que podamos verlos disculparse hubo un caso muy famoso en Dolores y ya con eso me olvido de este tema un caso muy famoso de un paletero al que le robaron le quitaron su carrito de presidencia hizo llevó todas las partes del proceso administrativo un año y medio después consiguió que presidencia municipal emitiera una disculpa y yo estaba ahí en ese lugar y el presidente municipal dijo vengo a pedir una disculpa por el derecho de petición de tal y no dijo más y el paletero se paró y dijo disculpas yo quiero mi lana del año y medio que no trabajé y todo el mundo le aplaudió y el paletero se sintió reparado en ese día o sea yo me fui con él después de esa amistad y estaba bastante contento porque sintió que se igualó el plano que pudo decirle en su y aquí no yo no percibí eso con estas chicas yo creo que ellas se sintieron que les debía todavía sí eso sí es cierto porque bueno ella comentó que le quitaron el trabajo del sol del vacío que hubo como persecución y que la otra persona dijo que en la pandemia se había quedado sin chamba bueno no fue la única que se quedó sin chamba digo hubo muchos que se quedaron sin chamba pero me parece que Antonieta tuvo problemas en su casa o sea lo que pasó fue más bien que hubo alguna especie de atentado y ella automáticamente por obvias razones lo vincula a esta situación lo cual genera un estrés gigantesco o sea yo no sé qué haría yo si en mi casa me vandalizan y acabo de pelearme con el presidente municipal claro bueno yo a mí me pasó a mí en mi casa me vandalizaron y yo yo lo que hice fue ir a la subprocuraduría y me traje a los ministeriales y le dije mira como me vandalizaron y yo utilicé o sea yo no me fui a llorar y a poner no yo fui y utilicé las instancias legales correspondientes y quería que los ministeriales llegaran y vinieran y vieran y fueron muchas acciones a lo largo de mucho tiempo pero al final nunca pasó nada o sea por la vía legal nunca pasó nada es que es frustrante eso y bueno en la denuncia que ellos que él nos metió de daño moral esa sí se la ganamos y esa sí llegamos hasta el final pero en la denuncia que yo le metí de todas las veces que nos violentaba nunca pasó nada y yo fui hasta hablar con Samarripa bueno es que también si pues ya estaba Samarripa yo me acuerdo que estaba Miguel Márquez de gobernador y fui y le dije Miguel por favor necesito y me dijo te voy a poner a Samarripa me apuesto a Samarripa y pues bien gracias no pasó nada dice Miguel Ángel Muñoz Villarreal es un prepotente él debió dar la disculpa eso es lo que yo creo que ellas querían pero acuérdese usted y lo vuelvo a repetir esto no se trata de personas se trata de quién está encarnando la investidura en ese momento quién es el presidente nos dice Armando Arias saludos Lucy qué bonito programa qué bueno que les guste a nosotros nos encanta estar en la chorcha y nos encanta que ustedes miren se pongan las pilas que vean las cosas desde distintas aristas para que estemos más vivillos porque sí es cierto que los ciudadanos si nos unimos si trabajamos en coordinación podemos exigirle a nuestras autoridades que nos den lo que nosotros queremos dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece entonces si nosotros los que votaron esta vez votaron por este candidato que ahora ya es electo presidente electo que va a entrar y vamos a tener un ayuntamiento conformado con estas fuerzas etcétera resultado del voto nosotros tenemos todo el derecho de exigir con educación no quiero decir que a grito y a sombrerazo con educación que se nos dé el trato el trato que merecemos y ahí va un mensaje importante para todos los trabajadores de presidencia y hay muchos trabajadores de presidencia que están verdes muchos van a renunciar porque ya saben de cómo se va a tratar la cosa entonces ojalá que todos con educación podamos tener un mejor San Miguel a todos nos conviene tener un mejor San Miguel y que a todos nos vaya bien que le vaya bien al presidente entrante que sea un presidente bueno que no haya enfrentamientos que no haya venganzas y que San Miguel prospere y que sepan leer este momento como un momento histórico donde el pueblo ha dicho no más enfrentamientos no más peleas queremos gente que trabaje para el pueblo ojalá que así queremos mejorar y todos lo merecemos estamos terminando ya este programa de contrastes y nos da muchísimo gusto que nos acompañen nos da muchísimo gusto que nos manden este comentarios tarjetitas todo en el Facebook también en el WhatsApp y Raulito primero Dios si no pasa otra cosa nos vemos el próximo martes ahora sí a escasos dos días de que sea el informe y a ver si ya ya nos dan ya nos dan más información ¿no? me parece muy bien para poderlo comentar ya el próximo martes haremos el análisis del informe bueno el problema es que todavía no sale entonces no va a ser un análisis completo porque pues no le vamos a ventilar la información antes de que lo diga bueno si alguien por ahí lo tiene pues nos puede por lo menos poquito pásenos poquito poquito una rebanadita ¿verdad? órale pues no se lo pierda el próximo martes estamos en contrastes otra vez cuídense mucho pásenla bien bonito fin de semana contrastes chau 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 chau